Pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible, no se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya. También resolver el problema de los vecinos, que es lo que tenemos que hacer, protegerlos y resolverles el problema. Y no extrañarnos de que haya manipulación, porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos al gobierno, ¿cómo no va a haber ahora? Ahorita va a subir la temperatura. Es como dirían por allá, por mi tierra, por mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Para irnos preparando, para no sorprendernos, son procesos de elección. Imagínense, atreverse a querer silenciar al presidente. A ver si no está un tuit, no nos pueden acusar de nada porque… Ah, no, sí. No, no, pero no lo digo yo, o sea, es un hijo…